Sí, bueno. Muy buenos días. Buenos días, señor. A ver, cuéntenos qué le ocurre para poder emitir una opinión. Cuéntenos, cuéntenos, por favor. Mire, en primera, tengo así como que pena de expresarlo al aire, porque por lo regular mi esposo oye el programa, porque a eso nos acostumbramos por años. Pero me divorcio y ahorita estoy en una situación terrible porque no tengo ni para comer. Me falta el último proceso de separación de bienes, pero no tengo ni para, a veces ni para el camión. Entonces, lo llevo aquí en Ecatepec con los abogados de oficio. Y me resulta muy difícil ahorita porque así como pasaban las cosas, ahorita estoy vendiendo poco a poco lo que tengo. Bueno, a ver, espérame, permítame interrumpirle. ¿No discutió sobre la pensión de inmediato? Pues fíjese que sí, ahorita ya se me dio, se me dio, ¿cómo se dice? Una cifra. Una alimenticia, salió a mi favor. Bueno, pues con esa para sobrevivir. ¿Sabe qué? Él me amenazó que si yo le exijo esa pensión, él se mete con la casa. ¿Se mete qué? Él se mete con la casa porque según él me dijo que me va a dejar la casa, pero que si yo le obligaba a dar la pensión. No, 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 pero cualquiera de las dos cosas usted debe arreglarlo ante el juez para que eso quede instituido, vamos, legalizado. Pues ya salió a mi favor. ¿Entonces usted se va a quedar con la casa? Según él, pero ahorita es de... No, no, según el juez, ¿qué le dijo? No, el juez todavía no decide sobre eso porque dicen que para el trámite de separación de bienes... No, 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 pero es que es esa parte, yo le estoy hablando de una pensión alimenticia, ese debe ser inmediato, ese trámite. Sí, eso ya lo hicieron. ¿Entonces cuánto le toca a usted? Según me dieron lo de un sueldo mínimo salió a mi favor, pero él no ha dado ni un quinto hace dos, tres años, que no lo quiere dar porque... ¿Que lo metan a la cárcel? ¿Por no cumple un acuerdo? Pues yo así fui, fui a una delegación de ahí mismo de Catepec y haga de cuenta que nada más me dan, o sea que me hacen a un lado de plano porque eso me lo dijo así, así sintió el... ¿Usted es del Estado de México? Sí. Ah, este, busque a un grupo que se llama InMujer, InMujer, pero ¿cuál es su pregunta en concreto para nosotros, señora? Pues exactamente, este, es que a mí me dicen que si yo no tengo un abogado para que me ayude para hacer este último, este último trámite, él se puede salir hasta dando dinero, hasta de dejarme sin... Por eso necesita usted un grupo que le defienda, InMujer se dedica a eso, a proteger a mujeres desamparadas y que quieren ser violentadas en sus derechos. Sí, InMujer. InMujer. Sí, muy amable, entonces yo los busco. A sus órdenes. Gracias. Sí, pues somos muy desgraciados. Infames, fíjate, negarle una pensión de sueldo mínimo. ¿Cómo? Son sesenta pesos, bueno, alrededor de sesenta. Sesenta y seis, sesenta y dos. Es el Estado. Cuarenta. Ah, allá es, será la zona B, tal vez. Más jornadas del hambre, así es. Pero si ya decidió dejarle la casa, nada más que eso quede asentado en un acta. Pero la señora habla de dos o tres años que no da pensión, le va a dar la casa, así como no. Señora, a ver. Si el juicio ya se detuvo, si él dio dinero, si lo que sea, cuando hay una orden del juez para que le pague una pensión alimenticia, usted puede reactivar todo esto, pero sí necesita un abogado. Un abogado que se comprometa con usted. ¿Le dieron un abogado de oficio, dijo? Pues sí, pero no sirvió de nada porque el hombre no ha cubierto con la pensión. Vaya en mujer, ahí pida asesoría, pelea hasta el último quinto. ¿Sí puede recuperar la pensión caída de los años que no le ha dado? Sí, es retroactivo. Ajá, y no porque él tenga ese dinero en la mano. Ahora, si eso no se lo ha dado, usted cree que le va a dar la casa, por favor, no se prostituyan emocionalmente por una casa. No vale la pena. Hay que pelearlo con la ley en la mano. Hay que hacerse de un buen abogado que la represente y que no la vaya a vender. Y esto lo puede lograr con esta institución que se compromete con las mujeres que o no tienen la información o no tienen los recursos y que son objeto del abuso de los hombres. Entonces, búsquenla en esta institución, pida asesoría, vayas hasta el fondo, recupere pensión y si la casa en un momento les pertenece a los dos, micha, micha, no permita que la despojen. Por ningún motivo. En eso deben pensar desde antes. Porque cuando se van a separar, cuando va a haber un divorcio, asesorarse con un abogado de confianza que no se vaya a vender, ese es el problema en México. Mira, la mujer esta, Bersini, ¿se apellida? Sí, Maud. Enorme pleito, porque el esposo compró un juez aquí y determinó que él tenía derecho a quedarse con los hijos porque ella los maltrataba. Lo que ella dice que es una mentirota. Pues sí, pero que ha logrado. De igual manera que las nanas que están allá declaren en contra de Maudé. Y esto actuó en su contra y hizo no solo que el juez determinara que se podían quedar con Montiel, sino que ella ya no podía estar en contacto directo con ellos, con ellos por largas temporadas, para nada. Y se los quitaron con la mano en la cintura o con la chequera en la mano. Por eso se han creado grupos ahora de defensa. Que pueden ayudar a las mujeres en una asesoría legal, en algunos casos hasta darles un lugar para protegerse y que no sean acosadas ni violentadas por la expareja. Ayuda para los hijos. Pero todo esto hay que darle seguimiento, no te va a caer del cielo ni vas a llegar. ¿Usted necesita ayuda? No, no, no. Hay que buscar la institución, hay que tener a la mano todos los elementos de la información y hay que... Desea realmente estar lejos del alcance. Mira, si a esta mujer le quedó la casa, que con los documentos en donde eso se determina, que él le cede la casa y el juez está de acuerdo, entonces que la alquile, que la venda, que abra un rinconcito para huéspedes y de algo le puede servir. Pero eso de que no haya dado ni un centavo a pesar de que el divorcio se está tramitando hace meses ya... No sé, entonces a ver cuánto tiempo.